Hola amigos, yo soy Fer Zavala y hoy les traigo un video nuevo para el canal. El día de hoy venimos con la review completa del Honor X7A. A este teléfono lo tengo utilizando por más o menos dos semanas y así que les puedo dar un análisis completo y qué tal me ha parecido este hermano menor de la serie X de Honor. Así que no les hago esperar más e iniciamos rápidamente con esta review. Y así es chicos, tengo utilizando este teléfono ya por algunas semanas y les puedo contar de primera mano qué tal me ha parecido este teléfono. Primero vamos a hablar un poco acerca del diseño, ya que es una de las cosas en las que Honor destaca más. Hace teléfonos bonitos, bien acabados y es algo por lo cual también la gente se enamora de los celulares. No vas a comparar un celular feo con un celular bonito. A pesar que tenga buenas especificaciones, a veces nos vamos por el diseño. Y el diseño resalta bastante en este teléfono ya que presenta dos módulos de cámaras y a pesar de eso tiene cuatro cámaras. Una en la parte superior, dos en la parte inferior y una más escondidita debajo del flash. Después es un acabado escarchado brillante y en la parte de abajo vamos a encontrar la marca que dice Honor. Por la parte superior solamente vamos a encontrar la bandejita del SIM y un micrófono. Y por la parte inferior lo que sí vamos a encontrar es el puerto USB tipo C, un micrófono, un jack de 3.5 y un altavoz. Este teléfono solamente va a tener un altavoz. Por el costado izquierdo nuestro no vamos a encontrar nada. El teléfono está llano, vacío, plano. Mientras que por el lado derecho nuestro sí vamos a encontrar el botón de volumen arriba, volumen abajo, encendido, apagado, bloqueo, desbloqueo y lector de huella ahí. Un lector de huella que va bastante bien. No es de los más rápidos, pero debemos entender también que esta gama de precio no es para competir con los topes de gama, sino que es una gama media de entrada prácticamente. Y eso es todo el diseño a los costados. Por la parte delantera vamos a encontrarnos con una pantalla LCD de 6.67 pulgadas y viene con una cámara de 8 megapíxeles con un agujerito en pantalla. Es una pantalla que se ve bastante bien. Por lo general Honor suele calibrar bastante bien sus pantallas y a pesar que no son OLED o AMOLED y solo se queden en LCD tienen una calidad bastante buena, un contraste bastante bueno también y es una pantalla bastante decente. Ahí ustedes pueden estar viendo las imágenes. Siento que se ve muy bien para la gama de este teléfono. Por cierto, el altavoz también se escucha muy bien. Ahí ustedes pueden escuchar un clip y decirme en los comentarios qué les pareció. Y ahora vamos a hablar acerca del procesado de este teléfono y cuenta con un procesador de Mediatek, el Helio G37. Es un procesador de verdad no es muy potente. A pesar de ello nos va a dar un buen rendimiento ya que viene acompañado de 6 GB de memoria RAM y un almacenamiento de 128. Por lo general Honor suele optimizar muy bien su sistema y a pesar que tenemos un procesador bastante básico nos van a ir las aplicaciones de multimedia, las aplicaciones de redes sociales bastante bien. No vas a tener problema en abrir o cerrar tu WhatsApp, abrir Chrome, abrir YouTube, abrir Instagram, abrir TikTok. Todo eso va a funcionar perfectamente e incluso vas a poder utilizar algunos juegos. Ahí tú puedes estar viendo. He probado el Dasettle, el Gambao, el Free Fire y todos estos juegos me van muy bien. No he tenido ningún problema. Donde sí empiezo a tener problema es en Genshin Impact. Recuerda que este teléfono es un teléfono prácticamente de gama media de entrada así que no es un teléfono gamer. No está dedicado a los juegos y ahí en Genshin Impact empieza a sufrir y sufre el teléfono. Sin embargo, si bajamos los gráficos, si bajamos prácticamente a tope los gráficos, el teléfono va a poder jugar el Genshin Impact. De todas maneras, no va a ser muy fluido. Vas a tener por ahí un lag, una que otra caída. Recuerda que Genshin Impact es un juego ahora de más de 20 GB y este teléfono viene con un procesador bastante básico. Así que si quieres tener una mejor experiencia en juegos, puedes ir por otros modelos de la marca. Por ejemplo, el Honor X8A, el Honor 50 Lite. Que con ese teléfono sí tuve una mejor experiencia de jugabilidad, sobre todo en Genshin Impact. Entonces hay más opciones si es que tu punto principal es jugar. Este teléfono no está dedicado para jugar, pero donde sí resalta bastante este teléfono es en su cámara principal. Su cámara principal es de 50 megapíxeles y nos da unas fotografías muy buenas. Realmente muy buenas. Ahí tú puedes estar viendo. Una de las cosas que resalta bastante es cuando tomas fotografías a las luces. Calibra bastante bien las luces y no te salen esos destellos que incluso tienes en teléfonos de gamas más altas. En el Honor X7A lo va a poder calibrar bastante bien y no se van a ver esos destellos de luz, sino que va a optimizar la fotografía con un muy buen resultado. Ahí como tú puedes estar viendo. Lo he probado con varias luces y en todas las fotos me ha dado resultados muy buenos. Así que un puntazo para el Honor X7A. A pesar que su punto más fuerte no es la fotografía, su punto más fuerte es la batería, sin embargo vamos a tener fotos muy buenas. Luego nos acompañan cámaras que yo siento que fuese de más megapíxeles ya que nos da también una calidad bastante bien. Pareciera que fuese una cámara de 12 o de 16 megapíxeles. Sin embargo, cuando lees las especificaciones dice que su gran angular es de 5. Después tenemos otra cámara de profundidad de 2 megapíxeles y la clásica cámara macro de 2 megapíxeles también para poder tomar fotografías en algunos momentos particulares. Y eso es todo con respecto al Honor X7A. Es un teléfono que me ha gustado y como les dije en antes, donde más resalta este teléfono es en la batería ya que cuenta con una batería de 5,330 mAh y una carga rápida de 22.5W. Es un teléfono que te va a durar muchísimo. Es muy difícil terminar con la batería de este teléfono y por cierto, no pesa demasiado ya que su peso es solamente de 196 gramos menos de 200 gramos un teléfono con más de 5,300 mAh de batería buena carga rápida un procesador que no está dedicado a los juegos a pesar de ello podrías jugar Genshin Impact con algunos límites como te dije hace un momento. Es un teléfono que si lo puedes tener con algún plan en alguna operadora te puede salir a un muy buen precio pero en general a mí me ha gustado recuerda que no está dedicado para una gama alta sino para una gama media, una gama media de entrada y el precio oficial de este teléfono es de 900 soles, 800.99 viene con Android 12 y Magic UI 6.1 una capa de personalización muy bien optimizada que te permite tener incluso algunas aplicaciones en ventanas flotantes. Si te gustó este video no olvides darle manito arriba suscríbete en el botoncito de aquí debajo del video o por aquí al costado y nos vemos en la próxima recuerda, soy Fersa Vala chau chau